Ah, en el medio, yo seguro, ya terminado, seguro, queda bien ahí. ¿Y después grabado cómo va a quedar? ¿En la mochila? ¿Cómo va a quedar grabado? Buenazo. Pero edito todo, quedate tranquilo. Pero en el medio yo digo todo lo que tengo que decir. Sí. Muchas gracias. Un, dos, tres, va. La oscuridad de mi noche interna, con mis pasos por tu ruta, la luna es mi linterna, el viento y el sol me preguntan ¿Por qué callar los besos que te debo por falta de valor? ¿Por qué gritar este amor si en silencio lo llevo? Era la madrugada, a la luz de la luna, caminos oscuros, bajos fríos. Ni siquiera sabíamos dónde estábamos, pero estábamos ahí juntos. Ese era el gran momento, el lugar preciso. Esa ciudad fue testigo de esa noche, que empezó a florecer un amor como en cada primavera. Sus ojos achinados, su boca tan perfecta, su pelo oscuro como la noche, su sonrisa tan dulce, su forma de hablar, sus gestos, su manera de caminar, humildad, sencillez, su piel tan suave, sus caricias, esa inocencia salvaje, su vergonzosa y tímida mirada, era tan perfecta, que inoptizadamente la miraba. No podía creer que tanta belleza veía en mis ojos, esa chica tan misteriosa, oculta, que nunca se dio a conocer, ese amor prohibido, como prohibido era su nombre decirlo. Era mi luz, la luz que me iluminaba el día a día. Y ahí empezamos a escribir esta historia de amor que nunca, nunca tuvo un final. Sos la luz de mis veredas, mi espejo en la soledad. Sos el tiempo que no me espera, y las alas de mi libertad. ¿Por qué callar los besos que te debo, por falta de valor? ¿Por qué gritar este amor, si en silencio lo llevo?